EPM ha reconstruido Hidroituango, lo tiene listo para entrar en operación, es importante que entre rápido en operación, porque eso le baja 30 millones de toneladas día al vertedero de presión, 30 millones de toneladas de presión al vertedero y la fecha entonces de entrada en operación es la que se fije como evacuación, tenemos ya la certeza jurídica de que las sanciones en este caso no aplican, porque nosotros ya hemos demostrado incluso la auditoría y los entes de XM que verifican el estado de la represa, han certificado ya que EPM está listo para entrar en operación dentro del cronograma y que por tanto pues no es imputable a EPM no va a alcanzar a entrar antes del 30, nosotros hemos cumplido, le hemos cumplido al país, tenemos no sólo la energía disponible para el país sino que además la posibilidad de reducir 30 millones de toneladas de agua sobre el vertedero, eso es clave y hay que hacerlo y hay que hacerlo lo más rápido posible, menos presión sobre el vertedero es más seguridad para las comunidades aguas abajo, ese es el mensaje, entre más rápido entremos mejor por seguridad, pero hay una orden y esa orden es que tiene que haber una evacuación, cuando entra Hidroituango a funcionar, cuando se ordene la fecha de evacuación, esa fecha de evacuación no se ha ordenado todavía, no la ordena EPM, la ordenan las autoridades y las autoridades la ordenan, obviamente después de sentarse con los alcaldes, después de sentarse con las comunidades, donde se discuten cosas como por ejemplo, cómo me van a cuidar que no me vayan a robar el televisor cuando me vaya, cómo me van a cuidar que no se me vayan a meter a la casa, la última evacuación que hubo en Puerto Valdivia, las casas las dejaron peladas, llegaron delincuentes, se metieron y robaron a todo el mundo, los dejaron en la calle, hasta las camas se las llevaron, entonces con toda razón las comunidades están diciendo, oiga si a mí me van a evacuar, cuáles van a ser las garantías que me van a dar para proteger mis enseres, para proteger mi casa, mis animalitos, quién me los va a alimentar y si se muere alguno, cuánto tiempo va a ser, va a ser cinco horas, un día o un mes, todas esas preguntas obviamente implican una preparación